Me siento como que tengo una dirección más definida, como que siempre me he categorizado como por ser un artista pop, pero siento que mi música a veces se raya un poquito como con lo alternativo y lo indie y siento que realmente estoy haciendo como el pop que he querido hacer. Entonces me parece como una nota encontrar como a ese equipo y como encontrarme también mi identidad para llegar a hacer esta música. Entonces estoy bien contento y pues ansioso también de la reacción de la gente a ver qué tal. Sí, es que ya iniciara una nueva era justo en este momento. Así es. Que siento que Bogotá es tal vez como más mi público, como que siento que al venir yo acá hay más gente que conecta más con mi música. De pronto Medellín sí está mucho más urbano o quien sabe pues la nueva música tal vez sí pegue un poco más. Pero creo que hasta ahora creo que Medellín me ha dado como mi esencia, pero no se ha como desarrollado del todo ahí.